¿Qué pasa gente tucilla? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en el primer capítulo de Dark Souls 3 Creando nuestro primer personaje Bueno, a ver, no voy a mentir Tengo un personaje creado simplemente para probar los controles Porque este juego no voy a jugarlo con tecla de ratón Sino con el mando de la Xbox Y he probado los controles a ver qué tal iban Y para acordarme básicamente de cuando jugaba al Dark Souls 1 y al 2 Y nada Voy a empezar de cero para la serie básicamente No he hecho nada en el anterior Simplemente he muerto 5 o 6 veces al llegar al primer jefe Y para acostumbrarme los controles Así que vamos a darle caña aquí Y a ver cómo vamos a llamar este ¿Me dejará crearlo igual? Sí, es el mismo nombre que usaba en el anterior Pero me gusta, así que a tu culo Vamos a... Como ya tenía la apariencia creada Me gustaría quedarme con la misma Que es esta preciosidad De aquí, como podéis ver Es precioso, precioso No me importa hacer mucho más Voy a empezar con un... Con un soldado de estos Para el siguiente sí, porque es el personaje más fácil Y para el siguiente porque no quiero destrozar mi vida Me gustan los magos y los clérigos Este es el más chungo efectivamente Porque empiezas con bazofia menos Pero todas las habilidades tienen el mismo número de puntos de habilidad Lo cual te deja crear lo que quieras Aquí empiezas siendo guerrero y se supone que vas a seguir siéndolo En los anteriores de Dark Souls lo que yo hacía siempre era empezar con este Y al final irme para mago No sé por qué, pero bueno Pero bueno Vamos a... A empezar con este El warrior Tiene más fuerza Pero menos vida No, no, no La vida siempre viene bien Vamos a empezar con mucha vida Por lo menos el primer personaje Luego ya veremos a ver qué hacemos Así que... Vamos a darle caña Ah... Sí Tengo que admitir que En los 15-20 minutos que he jugado para probarlo He notado que el juego tiene O me da, mejor dicho Alguna ecotrabajada de frames Sobre todo cuando abro mensajes De los que salen en el suelo Que no me acuerdo como se llaman He estado mirando por internet Y al parecer sí El juego va un poquito mal aún a veces Y le falta alguna contraactualización Pero no quería seguir esperando Así que... He decidido empezar a jugar Vamos a ver Para que veáis Uy, no Aquí no Aquí No No Son objetos Aquí Equipo Mi super... Ahí me ha dado una bajada Por ejemplo No sé si se nota en el vídeo Pero sí Ahora veréis Cuando abra estos tipos de mensajes También me da bajadas Aquí... Suele darme alguna Ahora parece... Bueno, sí Ha bajado un poco los frames Me da mucha rabia la verdad Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver No sé por qué no me he vuelto a poner armadura Creo que me la pondré otra vez Por si acaso Vamos a ver un momento En general Los gráficos tengo puesto Uy Los pongo... No los pongo al máximo Los pongo así a... En alto Me basta Ay, mi cara tan bonita Eso por eso me he quitado la madura Admirad mi cara Admiradla Es preciosa Esta es la nueva top model del mundo Mi boca está metida para adentro Y... Y mi barba Es lo que veis Que parece mis labios No, esa es mi barba Precioso Precioso Soy todo un modelo Pero bueno Para que no os gustéis Y... Y para no morir Vamos a darle esto Perfecto Tengo tres frascos de estos Uy Aquí no hay nada más Tengo algo más Para equipar Hay un par de cosas aquí Bajada de frame Joder Ah... Vale Ajá Vale Vamos a darle Bueno Ya estamos con la bajada otra vez Madre mía A mí personalmente Me da bastante rabia Pero bueno De momento hay que vivir con ello Hay que intentar ignorarlo O... O no morir en intento El... Contraataque este De momento no me ha salido ni una vez Se supone que... Este es el lado para... Aprenderlo Aquí Se supone Si... No sé si se nota en el vídeo Que también... Hay algo de tearing Que parece que las cosas vibran En la esquina... Bueno... En los textos y tal No sé... Espero que lo arreglen también No sé si es culpa del ordenador O de la gráfica Se supone que puedo hacerle este ataque Pero no lo he conseguido nunca Y como no quiero morir... Ah, me he quitado vida Además el tío Joder Ah, sí Aquí hay... Sí Tick derecho más RB Para hacer un golpe No, no lo consigo Así que... No, vamos a centrarnos en el golpe este Vamos a matar al arquero Y vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Cierto Aquí nos dicen Que podemos hacer Ataques por la espalda Para hacer críticos Ya he quitado lo mismo Y aquí tenemos a dos enemiguitos Bien Y... Bueno, vamos a ver Aquí hay un mensaje Muy importante Dice... Vuelve para atrás Es muy importante ¿Qué hacía esto? No me he dado cuenta De que tengo esto No puedo ver información Ah, vale Me he olvidado, ok Vuelve para atrás Sí, yo... Efectivamente no volví para atrás Vine para acá Hay una razón por la que te lo dice Y es que aunque no sea un jefe Bueno, quizás lo sea más adelante Hay un bicho Allí Que ahora viene por mí Vamos a ver si esta vez Consigo matarlo ¡Hala! Ya empezamos ¡Joder! ¡Ay! Me he equivocado de botón Mejor me tomo uno de estos No creo que lo consiga matar La verdad ¡Ah! ¡A frames! Además, en la pelea En la baja de la frames No es que venga muy bien Sinceramente He probado bajar los gráficos He probado un par de cosas Pero no funciona ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Me he perdido No, no funciona Es culpa del juego El juego tiene un problema Y... ¡Hala! Me han pillado Veo que va a ser esta Mi primera muerte En este juego Para vosotros No, me gusta como se mueve Se mueve como muy de lado Claro, como son chavos Espera Me ha pillado Muerto ¡Uff! ¡Qué potra tenía allí! ¡Uff! ¡Vamos! A ver si le hago algo más ¡Vamos! ¡Que puedo matarlo! ¡Joder! A ver No creo que pueda Pero... Además Con sus ataques Se aleja un montón ¡Eso no afecta aquí! De lejos ¡Uff! ¡Qué potra es mío! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Me he pillado! ¿Pero por qué? ¡Tantos ataques seguidos! ¡Puuh! ¡Primero muerte! Ah... Bueno Pues nada Siempre hay una primera vez ¿No? Para morir Digo yo Joder No se puede ganar siempre Por lo menos He durado mucho más Que la anterior vez Madre mía Pero nada Volvemos a estar aquí Podemos ir a recuperar Las almas que teníamos O O pasar Yo creo que de momento Voy a pasar Y... Y ya volveré más tarde Es que no sé No sé si probarlo otra vez O si dejarlo De momento Y avanzar un poco Venga Vamos a avanzar un poco A cambiar de arma Si Si se tienen Claro Y aquí frascos de estos Vamos a mirar La preciosa vista Que nos ofrece el juego Porque de momento Es que yo creo que Ese dragón de momento No puede Le he quitado la mitad de la vida Y me ha matado Con los dos ataques Con los tres ataques Seguidos esos Uy Bajada de frames otra vez Un poco de rabia Pero bueno Tenemos una preciosa vista Como podéis ver Con un precioso Enorme Castillo Que luego solo veremos Diez Veinte pastillos Dentro de él Quizá Y aquí debe de haber Por lo menos Tres millones Pero no pasa nada Lo vamos a disfrutar Como niños Es una preciosa vista Con No sé qué es eso Del fondo Se parece un poquito Al A la cárcel O a la A la torre En la que empezamos En el Dark Souls 2 Si no me equivoco Pero bueno He leído muy poco Sobre el juego En sí No quería Que me guste nada Y hace mucho Del 1 y el 2 Y no me acuerdo De todo Así que Es como si fuera Un juego nuevo Bueno Hemos recuperado esto Nos vamos de aquí Vamos a seguir Para adelante un poco A ver Por aquí No se puede bajar Allí sí Oh mierda Esto sí Aquí sí que sé Donde estamos Aquí está El salto este Que hacen todos Mundos En los Ah Pero me he equivocado De botón Colera Para saltar Ah este Este Una Titanich Ah mira Estas Se supone que son buenas Y aquí RB Para Mientras caemos Porque hay un enemigo Le hacemos un crítico Vamos a ver Que este No nos mate Ahora Vamos a ir por aquí Primero Que aún nos faltan Cosas por ver Ahí abajo Por ejemplo Oh No me acordaba de este Joder Aquí Hay dos Aquí hay uno Aquí abajo No voy a hacer Desde aquí Porque sé que me va a caer Me conozco Ah mierda Y este ya lo he matado ¿No? Sí Vale Pues podemos ir por aquí Nos queda Este de ahí Y aquí Nos encontraremos Con el primer amigo Con escudo Si no me equivoco Ahí está Oye El arquero Claro Vamos 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 ¿Qué es esto? Fire bomb Vale Ajá Venga Abajo Gracias Bien Hemos hecho esto En este juego Si nos sentamos En la hoguera También vuelven los enemigos Supongo que sí Sin un Dark Souls Para evitar La incertidumbre Simplemente vengo Nos vamos Sí Los enemigos Vuelven Ahí están Pero por lo menos No tengo que matarlos A todos Simplemente voy a pasar De algunos Vamos Bien Vamos a irnos A todos estos Y vamos a irnos A lo que Si no me equivoco Era el primer jefe El de prueba Como dicen Hay algo por aquí Interesante Aquí no Parece que no hace nada Si solo me acerco A ver No se mueve Y esta puerta Supongo que no se abre Ahora mismo Exacto Pues nada Que remedio ¿No? Este es el que me ha tomado Cinco veces Que me han matado Cinco veces Ya no se ni hablar Así que vamos a ver Vale No hay video Ni nada Vale Vale Hola Vale 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 No puede ser 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 Ahí estamos, tío, ya está la última vez, ya no por culo, ya habrá que pegarlo mañana, esto no puede ser, me da mucha rabia. Un triste principio para el Dark Souls 3, muy triste, ay dios, muy muy triste, así que nada, lo voy a dejar aquí de momento, y nos vemos en el siguiente vídeo, no os ríais demasiado, por favor, es que es muy triste, no sé cuántas veces me ha matado, no he contado, creo que han sido seis, y creo que bastan, seis bastan, tengo que recomponerme y probarlo otra vez, mañana. Así que nada, buenas noches, sí, porque aquí es de noche, así que buenas noches, gente, hasta luego. Gracias.